La batalla de México, es que ganamos el reto de la iglesia de Olimpia. La batalla de México, es que ganamos el reto de la iglesia de Olimpia. La batalla de México, es que ganamos el reto de la iglesia. La batalla de México, es que ganamos el reto de la iglesia de Olimpia. La batalla de México, es que ganamos el reto de la iglesia de Olimpia. La batalla de México, es que ganamos el reto de la iglesia de Olimpia. ¡Luzo!